El problema sucedió aquí y aquí se tiene que cerrar el caso, por favor, porque si ustedes se llevan ellos, ustedes no van a hacer nada, igual ellos van a estar con su familia y mi familia no va a estar conmigo ya nomás, porque ya lo están viendo, porque se supone que ellos nos vienen a cuidar, nos vienen a cuidar ustedes, ustedes nos protegen, que es el de nuestras leyes. La ley dice que el problema que sucede en la tierra de un pueblo, ya no mami, se resuelve en su tierra, o no, ustedes vienen a cuidarnos, por favor, ayúdenos, porque nosotros no hicimos nada, somos inocentes, ellos no tenían por qué usar sus armas, no tenían por qué usar sus armas. Vamos a estudiar bien la situación, no sale nadie, como dices tú, no sale nadie, y vamos a tomar cartas en el asunto, nos vamos a mandar a llamar al inspector general de la aviación para que venga para acá y vea esto. De palo, señor. No, no, no. El inspector general de la aviación para traerlo para acá, porque esa gente es de la aviación, para que tome carta en el asunto. No se va nadie. El inspector general de la aviación para la aviación para la aviación para la aviación.